¡VANESA! Lo que me faltaba Y para servir una comida sirves Es una buena para nada Sí, amor, espera un momento Yo no tengo tiempo de esperar Yo trabajo, yo no soy como tú Recina Recina, está bien, ¿me ayudan algo? Sí, sí Yo aquí no puedo ayudarme, sé No, no, vecino ¿Qué le pasa? No, siéntese Esto es un trabajo de las mujeres Así que por favor Aquí tienes, amor Muchas gracias, amor Disculpa por la demora ¿Y el picante? ¡Came el picante! ¿Sabes que no puedo comer sin el picante? Mire, pero es un brujo La comida con el picante es mucho mejor No se preocupe, vecino Si quieres yo mismo puedo buscar el picante No, tranquilo Tranquilo que esto es un trabajo de una mujer Muévete a buscar el picante No, tranquila, yo muévelo Es una buena para nadie ¿Esto qué? No hay ni un jugo, ni un café ¡Muévete a buscar el jugo! ¡Ay, café! ¡Vecino! Esto no es forma de tratar así a su mujer Esto tiene que tratar a las mujeres con respeto Y es más Los esposos debemos también ayudar en la casa ¿Qué pasa, vecino? ¡Sea un trabajo de una mujer! ¡Para eso nació la mujer! ¡Suficiente! ¿Qué te pasa? ¿Por qué la tratas así? Es tu esposa, no tu esclava Ni tu sirvienta ¿Acaso tu mamá te enseñó Cómo respetar a una mujer en tu casa? ¿Qué te crees tú? Una mujer va a venir a mi casa A gritarme ¡Ey, no le hables así! ¡Ey, qué pasa! ¡Se alargan de mi casa! ¡Se alargan! Eh, vecina Si necesitas de nuestra ayuda Por favor, no duden en llamarnos Muchas gracias Tranquila, vecina Cuenta con nosotros ¡Ducame, me tienes cansado! ¡Santiaguito! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no traer a su hija? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no avisaste? Así te hubiésemos preparado algo rico ¡Cáense! Su hija no me sirve para nada Quédensela ¿Qué habrás hecho? ¿Ahora Santiago está de esta manera aquí? ¿Ah? Buena para nada Tranquilo, sí Que yo voy a hablar con ella Y te la voy a preparar Camina Camina Discúlpame ¿Aló amigo? ¿Cómo está todo? Mira, te voy a pedir un favorcito Seguido que te busques a las hembras más ricotas que estén ¿Quién, Vanessa? Vanessa ya no me sirve para nada Nos vamos a divertir Pasarlas rico ¿Qué le pasa, suegro? Tranquilo, Yernito Mientras las muchachas hacen sus cosas de mujeres Vamos y tú y yo hacemos cosas de hombres ¿Me entiendes? Sí me gusta, suegra, sí me gusta Yo lo sigo Es el líder Vamos Siéntate Mira, señorita Voy a hablar una cosa contigo Muy importante Y espero me prestes atención No puedo creer El ridículo que me acabas de hacer pasar con Santiago allá afuera ¿Qué te sucede? Deberías estar agradecida de que ese hombre se fijó en ti Mírate nada más cómo estás vestida Horrible Toda desalineada Ese hombre seguro se quedó contigo por lástima De verdad que no entiendo Mamá, ¿por qué me hablas así? Yo soy tu hija Porque soy tu mamá Y porque eres mi hija Cacta esto que te lo voy a decir Grábatelo en la mente Las mujeres estamos para servir a los hombres Todo lo que ellos quieran y pidan Nosotros debemos tenerlo al día Y eso tienes que entenderlo Espero que esta situación con Santiago no se vuelva a repetir ¿Me escuchaste? Está bien, mamá ¿Qué hacemos en mi casa? Muy bien, Yarnito Ahora vas a ver Tú vas a ser mi mujer y yo voy a ser tu marido ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Anda, voy a hacer la comida Que tengo hambre Vamos Anda ¿O quieres que te dé? No, 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 no Vamos pues, rápido Ya voy ¿Entonces qué? ¿Está lista la comida? Sagrito Deme un momento, por favor Yo no tengo tiempo de esperar Yo trabajo Yo no soy como tú Mira, ¿sabes qué? Mejor vete a planchar la ropa ¡Pero rápido! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿O éste? ¡Santiago! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ni para planchar una camisa sirves! ¡Eres un neto! ¡Qué mola camisa! Es que es muy difícil ¡Ah! ¿Es muy difícil? ¿Y entonces para mi hija no era difícil? Ella lo hacía todos los días Te tenía la ropa para que fueras para el trabajo A ella no le importaba estar cansada Ella te sonreía Porque ella te ama En cambio tú La tratabas mal Siempre le decías que no servía para nada Que era un inútil Pero el inútil Eres tú ¡Pero qué hizo! Yo es que voy a limpiar el piso Eso es lo que tú le hacías a mi hija ¿Viste cómo se siente? Amor, ¿pero qué sucede? Acabo de limpiar Miras Esta es mi casa Y yo camino por donde se me da la gana ¿Y qué? Este es tu trabajo Limpiar la casa ¿O tienes otra cosa mejor que hacer? Y eso es muy poco lo que te estoy haciendo Tú todo el tiempo la maltratabas La humillabas Pero yo nunca la golpeé No es necesario golpear a una persona para humillarla Para dañarla Solamente con las palabras que tú le dices La dañas más Y esas palabras dañan a una persona Y esas heridas son muy difíciles de curar Y tú eres testigo de eso Ay, Yernito Mi querido Santiago Ay, ya te traje a mi hija Está lista para ti Michelle Lee, por favor Vámonos a la casa Que Santiago y mi hija tienen cosas que hablar No, no, pero ya va Que hay una situación todavía que tenemos que resolver No, no, no Eso no son problemas de nosotros Es más, lo que vamos a resolver es Tu actitud Pero ya va A mí no me hables así Me tienes decepcionado Pero... Mi amor, pero... Espera, amor Mi amor, pero vamos a... Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algo de hambre? No, no, mi amor Ya, no te preocupes Sí No, 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 no Solo... Solo quiero pedirte perdón Estoy muy arrepentido por todo lo que te hice Perdóname, por favor No sabía todo el daño que te estaba haciendo Perdóname, te amo mucho Amor, ¿lo dices en serio? Sí, voy a cambiar Voy a cambiar en serio Te amo mucho Yo también te amo mucho